¿Qué es lo que vamos a hacer con la batalla? Es una batería, vamos a manchar el animal encerra ahora y vamos a la encomienda para que cuando llegaran una lluvia de flecha, en verdad no haya ningún puto cuerpo. Piede, Piede tiene el escudo de uno. Piede tiene el escudo del patrón. De lágrima. De lágrima. Cuenta, píjame el rojo, píjame el rojo. Y ceñitas escudos. Boca abajo. ¿Quién es este concepto? Es igual. Sí, sí. ¿Entiendes el concepto? ¿Entiendes el concepto de que la unidad tíca está preparada si no sirve de nada? Venga. ¿Cómo llevas el plazo de caballera? No. No. De mano, dos. De mano, dos. ¿Pibra fila o...? Los lágrima. Los hispanos, que son los siguientes más grandes. En el siguiente hueco. En el siguiente hueco. En el siguiente hueco. Y vosotros, como queráis. O por arriba cubrís en plan... Destudo de verdad. O bien, en los flancos, hacéis otra columna. ¿Vale? ¿Tienes algún arqueo de verdad que nos dispara? Por tu cara es que sí que te lleva algo armada. Pues no. Vamos a probar. A ver, si... Cierre el montar es sencillo. Fila por fila. ¿Vale? Entonces, cuando vosotros veáis que se os abren los huecos, empezad a desmontar. Y hasta que vosotros no veáis... Desde abajo, hasta que no veáis que se os quejan a abrir estos, no os dais la vuelta. ¿Vale? Vale. Una, dos. Una, dos. Bueno, a ver. Ana, nos tienes que tirar una flecha. Puedes, puedes tirar una flecha si quieres. Tira una flecha desde ahí. Pero con tampoco. Vale en túnica, así que apunta al empudo. Pero, eh, con el arco bueno... ¿Cuál es el malo? No, no, no. O ha tirado una flecha. Es por eso por lo que viste. Llevar la creciera porque... A uno. A una sola fila, vale. Una, una. Vais a suponer que nos están atacando a la normal... Lo que va... Sí. Venga, estudo. Cerrados. Estudo, ahora. Venga, venga. Venga. Ya, ya, ya. Mira, pues, que va. Es todo más, pero se debería. O. Creo que ya viene un... Bueno, no va mal. Ya han muerto. Todos muertos. Hola. Los que estáis delante de todos son más protegidos. Vale, desmontad. Buenas noches. Venga va.. ¿Quién quiere morir hoy? ¡Destudo! Guéale, Doley. ¡En Rojo! ¡En Rojo! ¡Ya va!